Sí, qué tal, buenos días. Mira, Juan Pedro, ayer mi hija fue a la clínica de la visión y cuando estaba entrando, que era antipodómeno 10 más o menos, tiene como un holcito y la hace ahí nomás. Cuando ella entra, se encuentra con un masculino, con una capucha puesta, porque pudo ver muy poco. Cuando ella... Pensábamos nosotros que solamente le había robado un celular que me llama la gente de la clínica, que estuvieron muy bien. Andrea la contuvo en su momento y se quedó con ella. Bueno, esperamos que llegue acá a casa y cuando vino le preguntamos y bueno, empezó a llorar desconsoladamente que el tipo la quiso violar. O sea... ¿Adentro del ascensor? Adentro del ascensor, sí, sí, sí. Cuando la agarró de los pelos y le puso el cuchillo, cuando empezó a manosearla, a querer manosearla, que ella empezó a gritarla, la quiso violar. O sea, y no pudo. Gracias a Dios porque en su momento empezó a gritar ella. La denuncia es más que nada también porque, bueno, por suerte no le hizo nada. Pero en realidad hay muchas chicas que van, mucha gente, mucha gente mayor. Y a lo mejor por miedo. O sea, por miedo a no denunciar o porque uno se va acostumbrando a esto, a que es normal. A mí me gustaría que, bueno, que sea público porque no hay cámaras en esa cuadra. Estamos hablando de Córdoba y Corrientes a las 2 de la tarde. Córdoba y Corrientes en la clínica de la piel sería. O sea, a las 2 de la tarde. Donde uno se queda tranquila porque hay gente en su momento. Así que, bueno, no sé, es desesperante porque la verdad que cuando mi hija me lo contó a mí se me vino el mundo abajo y no sabe cómo actuar en su momento. Pero, bueno, no me puedo quedar con el que no le hizo nada y está todo bien. ¿Cómo está ella? Y ella está, no sé, o sea, está como con miedo a la expectativa y cuando hoy fuimos al centro y ver la gente. Porque en realidad me contó que el tipo tenía pañuelitos en la mano, como que vendía pañuelos. Ese otro dato también importante. Porque cuando ve a los que están en la peatonal es como que se pone mal. Pero no lo pudo ver en realidad muy bien porque estaba con capucha y fue todo tan rápido que... Ahora, Estela, llama la atención esto. Es Córdoba y Corrientes a las 2 de la tarde. Hay policías, caminantes, tienen un vehículo, de hecho, para poder circular. Es una zona muy comercial. Hay cámaras en la zona. Hay mucha gente. ¿Nadie lo vio? ¿Que se escapaba? ¿Nadie se dio cuenta? Más allá de que haya ocurrido puntualmente en un ascensor. Y lo que pasa es que estaba en el interior. O sea, ella no salió en ningún momento. Ella lo que atinó es a subir al tercer piso donde iba y... No, no, no. Hoy cuando fuimos a buscar cámara a un centro comercial ahí pegadito que no da a la peatonal, la persona de ahí, vigilante, me dijo, dice, mira, dice, acá, dice, ayer estaban los Punga. Y los policías estaban ahí. O sea que si el hombre este lo conoce, que trabaja, ellos también lo deben conocer. Pero bueno. O sea, quiero que por ahí a lo mejor le ha pasado a otras chicas, a otras personas. Y me gustaría que también lo puedan denunciar ellos. Porque nosotros hace años vamos ahí. Jamás tuvimos problemas. Jamás. Pero no es una parte de la manera. Lo puede tener en ese costadito. Y no puede ser que no tengan cámaras tampoco. Como para que ellos puedan de arriba abrir a la gente que entra.